Queremos resolver las siguientes ecuaciones lineales de un paso. Al observar estas dos ecuaciones, observe cómo la variable está en el lado derecho de la ecuación. Entonces, aunque muchas veces preferimos tener la variable en el lado izquierdo de la ecuación, si está en el lado derecho de la ecuación, aún podemos resolver este tipo de ecuaciones con la misma facilidad al aislar la variable en el lado derecho. Entonces, mirando nuestro primer ejemplo, tenemos 108 igual a 9x. Recuerde que 9x significa 9 veces x, y dado que la variable está en el lado derecho, queremos manipular esta ecuación para que tenga la forma de un número igual a x. Y dado que el 9 y la x están unidos por la multiplicación, ya que lo opuesto a la multiplicación es la división, queremos dividir ambos lados de la ecuación entre 9. Entonces, en el lado izquierdo, tenemos 108 divididos por 9. Eso va a ser igual a 12. Bajamos el signo igual, y luego notamos en el lado derecho que tenemos 9 dividido por 9, que es igual a 1 y 1 veces x es igual a x. Entonces, observe cómo dividir ambos lados. Por 9 nos permitió aislar la variable y por lo tanto resolver la ecuación. Sin embargo, lo que encontrará es que muchas veces los libros de texto cambiarán el orden de la solución, por lo que en lugar de escribir 12 es igual a x, se escribirá como x es igual a 12. Y estos dos son equivalentes, pero este formulario aquí es más común, y como esta es una solución. Eso significa que si sustituimos 12 por x, debería hacer que la ecuación sea verdadera. Queremos asegurarnos de que 108 es igual a 9 veces x, pero estamos diciendo que x es igual a 12. Entonces, tenemos 9 veces 12. Bueno, 9 por 12 es igual a 108, y por lo tanto nuestra solución es correcta. Mirando nuestro segundo ejemplo, tenemos 12 iguales x divididos por 7, como la variable está en el lado derecho, queremos manipular esto para que tenga la forma de algún número igual a x entonces, no queremos que esto se divida por 7 aquí. Entonces realice la operación opuesta a ambos lados de la ecuación. Bueno, la operación opuesta de dividir por 7 sería multiplicar por 7. Entonces, multiplique ambos lados de la ecuación por 7. Entonces, multiplique el lado derecho por 7, y luego multiplique también el lado izquierdo por 7. 7 veces 12 es igual a 84, y luego en el lado derecho, podría ser útil poner este 7 sobre 1. Podemos ver que podemos tener 7 dividido por 7. Entonces, esto se simplificaría a un veces x o simplemente x entonces, hemos aislado la variable. Tenemos 84 es igual a x o x es igual a 84. Y nuevamente, sigamos adelante y verifiquemos nuestra solución. Queremos verificar que 12 es igual a 84 dividido por 7. Bueno, 84 dividido entre 7 es igual a 12. Por lo tanto, nuestra solución una vez más es correcta. Entonces, observe que aunque las variables en el lado derecho, los pasos para resolver para x son exactamente iguales para este tipo de ecuaciones de un paso. Gracias. Gracias. Gracias.